Son dos ciudades extremadamente importantes. La primera, Mosul, porque fue esa ciudad proclamada como califato por Abu Bakr al-Baghdadi en 2014 y tal vez la ciudad que más sufrió de todo este terror que vivió durante los años de Isis allí. Había una gran presencia de cristianos históricamente, y no solamente de cristianos, sino de otras minorías que habitan en este país, que tuvieron que oír o que fueron perseguidas o se les obligó a convertirse al islam. Así que la llegada del Papa hasta esa explanada de las iglesias, una de ellas extremadamente destruida, como Altajira, la cual visitó, pues es un gran mensaje en el cual dijo que había que convivir y que la religión, volví a repetir lo que había dicho ayer, la religión no puede ser utilizada como un mecanismo de violencia. Y también le pidió a los cristianos que se quedaran, que se quedaran en esta zona del mundo y también les pidió que perdonaran, que perdonaran a los que habían hecho daño, que es la única manera que pueden permanecer en estos países. Catalina, ya usted mencionaba algunos, pero ¿cuáles fueron esos otros mensajes destacados que el Papa Francisco dejó durante esta última jornada? Bueno, fue muy interesante lo que dijo hoy en Karakush cuando les habló de lo que hablaba ahora del perdón, de la necesidad de perdonar a los otros para seguir viviendo, porque lo que pasó en Karakush y también en Mosul fue que muchos de esos cristianos se sintieron traicionados por sus vecinos o por los pueblos vecinos musulmanes que informaron a ISIS o que les dieron la espalda cuando ellos fueron atacados. No todos, hubo gente que los ayudó y que los protegió, pero la mayoría. Así que el mensaje del Papa es la única manera para convivir juntos y para poder permanecer es quedarse y perdonar a quienes les hicieron daño. Pero también les dijo que se queden, especialmente a los jóvenes de San Pablo, les dijo que había futuro, que había esperanza, que por favor lucharan. Y es que para la Iglesia Católica es muy importante que los cristianos permanezcan, no solamente en Irak, sino en toda esa parte del mundo, de aquí son originarios, aquí inicia el cristianismo y lo que ha pasado con la violencia y especialmente con el ascenso de estos grupos islámicos extremistas como Al-Qaeda en su momento o ISIS, es que muchos de estos cristianos hayan decidido emigrar del país y también los emociones por las situaciones económicas. Así que esta visita del Papa fue un grito para que se queden y para que la comunidad cristiana siga existiendo como parte importante de esta comunidad y él lo rescató. Él dijo que todos estos países necesitaban de estas minorías porque hacían parte de su tejido social. Así que con este mensaje terminado hoy la visita del Papa, ya viene camino a Bagdad y mañana regresará a Roma.